Tócame y siente mi chamba Aquí en Siente Mi Chamba entrarán a esta enorme caja con los ojos vendados y solamente tocando tendrán que descubrir la profesión de quien está aquí adentro Quien mejor lo haga será el ganador Ok, ¿están listos para jugar Siente Mi Chamba? ¿Listos? ¡Adelante! Ok Y es momento de que empiecen a sentir Toquen todo Arturo, Alex Empiecen a tocar Sin miedo, sin miedo, sin miedo Vayan sintiendo Va muy bien Arturo Ahí va por la rodilla Se va acercando al todillo Arturo A lo mejor logra descifrar de qué se trata esta profesión Si no adivinen, les vamos a dar una pista Una pista Pueden tocar otra vez Ok Sigue agarrando Sigue buscando Arturo Sigan tocando Ya le pusimos una pista más Ajá Ok No lo digan Sigue tocando Arturo Aprovecha güey Aprovecha Y ahora sí, tiempo Tiempo Ok, ya saben que es Primero que nos digan Sí A ver, empezamos Alex, ¿qué es? ¿Sin ver, Alex? Ah, ballerina Una bailarina dice Arturo Sí, una bailarina Una bailarina también ¿Bailarina de qué? ¿Pero de qué? De ballet A ver, quítense rápido el antifaz Y... Eh, Alex Sí ¡Perfecto! Una bailarina de ballet ¡Bailarina de ballet! Gracias, felicidades Vuelvanse a poner su antifaz Otra vez, Alex y Arturo Thank you so much Ok, ya no ve nada Gracias Hola Gracias 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 Ay, está guapísima Ok Un paso para adelante One step front Y... ¿Están listos? Arturo, un paquicito para atrás Y... Ok Ahí está listo ya Esto es Siente mi chamba Gracias Empiezan a tocar Alex empieza a buscarle por los brazos Mientras que Arturo también le está buscando por los brazos Logra llegar hasta la muñeca Y se regresa Ahí va hacia abajo Arturo A él le gusta buscar Pero por las piernas Lo mismo que Alex Mira Alex más arriba Alex más arriba Muy obediente Alex quita las manos de repente Ok Hasta en los ojitos Toquen muy bien Lo están buscando Parece que Platanito va a tener una pista más Ok Aquí en la mano tiene una pista Ahí tiene una pista en la mano Ahí está Pero Alex anda muy entretenida en los pies A hint? Oh, let me see a hint Ok, no lo digan todavía Toquen bien Busca, busca Alex está buscando Arturo Vuelve a comprobar ¿Qué hay en la mano? Ok Y Alex no ha llegado a la otra mano ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ok Gracias ¿Saben qué es? ¿Qué era? ¿Arturo? Un gimnasta Un gimnasta ¿Y Alex qué dice? ¿Qué es? Un gimnasta ¿Un gimnasta? Quítense los antifaces por favor ¡Era un payaso! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Vénganse para acá! ¡Aquí a Alex! ¡Perfecto! ¡Bravo! ¡Muy bien los dos! Muchísimas gracias Arturo Barba Gracias Alex Meneses Estupendos actores